En este año ofrecemos a nuestros televidentes unos sencillos consejos para organizar las finanzas del hogar y buscar la forma de ahorrar para invertir en la compra de vivienda. Ahorrar es, primero hay que tomar la decisión. Existe un mito, muchas personas creen que porque ganan poquito no es posible ahorrar. Nosotros creemos que realmente no importa cuántos sean los ingresos de la persona o de la familia, siempre se puede ahorrar, siempre y cuando haya disciplina. Lo primero que debe hacer es seleccionar en dónde va a armar su presupuesto, busque una agenda personal o arme en su computador, ya sea en Word o en Excel, un cuadro con dos casillas. Uno de los ingresos, es decir, de todo lo que gana al mes y otro de los egresos, es decir, todo lo que gasta. Lo que hay que hacer es primero sentarse y hacer un balance, un diagnóstico, una pintura de cómo están mis cuentas. Entonces tengo que sentarme y definir punto por punto de manera muy precisa y muy clara de dónde vienen mis ingresos, ¿no? Entonces si soy asalariado, pues vendrán de mis salarios, si recibo de pronto arriendo por alguna propiedad, si estoy haciendo las finanzas familiares, pues entonces los ingresos que reciben cada uno de los miembros, eso en un lado, todos los recursos que me entran de los diferentes lugares y alternativas que tengo. Y en el otro lado del cuadrito, digamos, todos los gastos que tengo a diario, semanal y mensualmente, incluso anual, ¿no? Entonces ahí tenemos que incluir y poder determinar cuánto nos estamos ganando, gastando por ejemplo en transporte al mes, en alimentación, en pensiones, en seguros, en salud. Reste a lo que gana todo lo que gasta. Si le sobra, puede iniciar con ese excedente un plan de ahorro. De lo contrario, evalúe prioridades y busque cómo mejorar sus ingresos. Si uno es organizado, puede empezar a contar de pronto recursos que no tenía previsto, o incluso trabajar horas extras, buscar un segundo trabajo. Y si se trata de las finanzas familiares, lo que uno puede hacer para mejorar esas finanzas del hogar es empezar a contar también con los diferentes ingresos y posibilidades que tienen cada uno de los miembros de la familia para poder contribuir económicamente al círculo familiar. Hacer el presupuesto es sencillo, pero cumplirlo requiere mucha disciplina. Por eso, póngase por lo menos una meta que pueda alcanzar rápidamente. Por ejemplo, ahorrar en gustos y diversiones en un mes. Intente ahorrar al menos el 10% de lo que gana. El presupuesto que forme en familia le ayudará a cumplir su meta de ser propietario, además de gozar de una mejor calidad de vida. Intente ahorrar al menos el 10% de lo que gana.